oigan aquí están echando brazos aquí antes así molíamos el tamal y todo ese rollo para hacer de comer las tres comidas al día y hoy hoy estamos moliendo el elote para hacer unos chepos y este tamales de elote de elote y vean lo que sale el líquido como escurre ahí y ahí está y eso se utiliza para amasar la masa no se desperdicia pero vean recuerdos cuñada tú sí te decías esto no tiene un molino ya vean mi cuñada toña viene de eeuu y dice que tiene su molino de estos así allá en serio te lo llevaste de aquí de méxico no manches no manches ella tiene hasta el metate que mi papá le regaló aquí en méxico porque se casó aquí en méxico y se lo llevó no puede estar más fresco que bueno más fresco ya no se puede de ahí de ahí que está el campo ahí ahí están los elotes ahí está la milpa atrás ahí viene ahí lo rebanaron ahí lo trae mi cuñada ahí está y va a llenar la taza del molino se me fuera y no lo sacó y yo que no miro cuando quieres que ayude te ayudo porque si está apretado o sea si está duro maja me refiero duro sí te vaya por ahí aunque no es difícil pero para que no